Gracias. Ok, los que no se han suscrito en mi canal, suscríbanse, no tiene ni un costo, solo es donde dice suscribirse, si suscriban, activan la campanita y denle me gusta y comparten estos videos para que llegue más informaciones a más personas que lo necesitan. Ok, hoy vamos a hablar sobre, yo he visto en muchos grupos, sobre trabajo, lo que las personas publican. Como siempre digo que en la internet hay muchas cosas que son negativas, a las personas les encanta publicar cosas negativas y les encanta quebrar el sueño de las demás personas que tienen sueño de emigrar a otro país y de superarse. Ok, como siempre digo, cuando usted emigra a otro país, usted tiene que pagar un precio. Si usted está aquí en este país, ahora acababa de entrar, usted va a tener que pagar el precio del inmigrante. Yo siempre digo esa palabra y muchas personas no quieren pagar. Este video se trata sobre, que yo he leído muchos en los grupos de Facebook, yo siempre observo y veo que las personas publican, que no trabajan, si usted llegó aquí, no trabajan en restaurantes, porque en los restaurantes masacran a las personas, se aprovechan de las personas. Las personas publican, son cosas negativas. La persona que publica esas cosas está viviendo su realidad de ella. Ahora voy a decir las ventajas y las desventajas, porque usted no debe llevarse por esas cosas que publican en internet. Bueno, una, porque cuando usted llega aquí, ya sea aquí en Portugal, o en otro, en Londres, o en Francia, o en Estados Unidos, usted emigra. Nosotros, nosotros los emigrantes, no podemos darnos el gusto de escoger trabajo, ¿cierto? Ok, nosotros llegamos en un país emigrando. Todo es un proceso, ¿cierto? Documentos, un proceso para conseguir trabajo, y cada uno es un proceso. Entonces, gracias a Dios que este país nos da la oportunidad de legalizarnos y de trabajar legalmente. Gracias a Dios que este país nos da esa oportunidad, ¿ok? Entonces, ¿cómo se legaliza? A través de un contrato de trabajo. Usted hace todos sus documentos conforme a la ley, para que no tenga ningún problema, y usted empieza a trabajar, ¿ok? Entonces, las personas publican que no trabajan en el restaurante, porque los restaurantes se aprovechan, que no sé qué, y mucha cosa. Allá las personas ya empiezan a ver esas cosas negativas en los grupos. Las personas que están todavía en los países, si usted está de Colombia, Venezuela, México, Costa Rica, Salvador, Nicaragua, Guatemala, Estados Unidos, ya desmotiva a las personas. La verdad, desmotiva. Más, yo siempre digo, gente, cuando usted emigra a otro país, usted llega y va a trabajar de lo que sea, ¿cierto? Es verdad que en los restaurantes es duro trabajar, porque se lo digo, también tengo experiencia, y del acto de ese, mi hija trabajó casi un año en restaurante, aquí en Portugal. Y restaurante tiene mucho movimiento. Restaurante, usted no va a ganar mucho. Soy realista y sincera. Ella publicó sobre este, que en los restaurantes trabaja mucho uno, uno es esclava del trabajo, trabaja muchas horas, y no le pagan bien a uno. Sí, eso sí es verdad. No voy a decir que no. Mi hija llegó a ganar hasta 850 en un restaurante, y sí trabajaba mucho. Pero, gente, como yo siempre digo, cuando usted llega es el principio. Claro que mi hija trabajó, el primer día fue, le dieron contrato. Si usted va a venir, llegó, y usted va a venir aquí, va a trabajar en un restaurante, siempre que le den contrato. Si usted no, no, si esa empresa o ese restaurante no le da contrato, usted puede trabajar con recibos verdes también, ¿ok? Como autónomo, como prestador de servicio. Con esas dos usted puede trabajar. ¿Para qué? No se aprovechen de usted. Ok, usted trabaja de restaurante, máximo va a ganar 765 euros de salario mínimo aquí, en restaurante máximo que mi hija llegó a ganar son 850, 880, máximo. Yo ganaba más que mi hija, yo ganaba de limpieza, yo ganaba de 1,100 a 1,200 euros al mes, y era de limpieza. Yo trabajaba de 6 de la mañana para las 2 de la tarde. Entonces, yo vi que sí trabajaba mucho en restaurante y ganaba poco, y se gana poco. Entonces, es verdad, lo que ellos dicen en el grupo es verdad, porén, usted llegó aquí, si encontró un trabajo en restaurante y va a ganar eso, entre. Eso es el comienzo, gente. Y yo digo, entre, trabaja, venga a pagar el precio del emigrante. Venga a pagar aquí las consecuencias. Es una temporada que usted va a pasar. Solo es un proceso que usted va a pasar de su vida. Dos, tres meses, y después usted sale, busca otro trabajo mejor. Puede buscar otro trabajo. Ejemplo, trabajo unos tres, cuatro meses en un restaurante. Está de buen tamaño. Ok. Ahí, ya usted ya conoció gente, ya conoció la ciudad en sus días libres. Entonces, usted va conociendo gente y va hablando que usted quiere otro trabajo, que si no hay otro trabajo, usted va aplicando. Cuando usted ya tiene con certeza, con seguridad, que va a trabajar en otro trabajo, usted renuncia del restaurante. Ok. No vaya a renunciar antes si usted no tiene un trabajo. Renuncia después que usted ya tenga el otro trabajo. Ok. Entonces, eso es lo que yo les quería pasar, gente. Eso. Venga aquí y paga el precio. Paga el precio. Trabaja en un restaurante, lo que sea. Mi consejo. No se dejen llevar por los grupos las cosas negativas que la gente coloca en la internet. Porque esas cosas nos desmotivan. Ah, gana muy poco. Y voy a pagar esto. Y voy a pagarlo. Eso es un proceso. Solo es el comienzo de su vida. Para que usted, ¿qué? A través de un contrato de trabajo, usted se va a legalizar. Usted va todo anivelando su vida. Esa es lo que nos da la posibilidad. Si usted encontró un trabajo en un restaurante y le da contrato, vaya a trabajar. ¿Es duro? Es. ¿Es cansado? Es. ¿Trabaja más? Sí. En un restaurante tiene movimiento, mucho turismo. Corre para allá, corre para allá. Es así. Más es una temporada. Entonces, yo no aconsejo a usted. Ah, no venga y no trabaje en un restaurante. No. No, venga y trabaja. Si usted consigue un trabajo en un restaurante, venga y trabaja. Entre en ese restaurante. Más, siempre digo que le den contrato o trabaje con recibos verdes. Para que sea todo bonitillo y le pagan todos los meses que usted ha trabajado. Porque mucha gente aquí trabaja en restaurante que yo vi en los grupos, mas no les dan contrato y eso hace que los exploten. ¿Ok? Entonces, usted tiene que ser listo. Si en un restaurante no le dan contrato, pregunte, ¿puedo trabajar con recibos verdes? Entonces, si él dice que sí, está de buen tamaño. Si le da contrato, mucho mejor. Más, como siempre digo, empieza su vida de ser aquí trabajando de lo que sea. Va a sufrir, va a sufrir, va a sufrir, mas esa es una etapa de su vida. Mi hija trabajó un año en restaurante y yo confirmo que es duro y se gana poco. Mi hija habla tres idiomas y ella máximo llegó a ganar 350, 380, nada más. Entonces, yo vi que trabajaba mucho, casi todo el día y ganaba poco. Entonces, eso sí soy realista que les estoy diciendo, mas no les aconsejo, no les voy a decir a ustedes, no trabajan en el restaurante, no, trabajan, sí, si les dan contrato, trabajan, si pueden trabajar con recibos verdes, trabajan. ¿Por qué? A través de allí se van a legalizar y van a pagar el precio, sí. Aquí, no lleven consejos de los grupos negativos, porque si no, usted nunca se va a superar y nunca va a salir adelante aquí. Entonces, llega, empieza su vida de cero y trabaja de lo que sea, por unos tres, cuatro, cinco meses. Ese solo es un proceso de su vida que usted va a pasar. Mientras que, consiga otro trabajo mejor. ¿A través de qué? A través de amistades. ¿A través de qué? A través de mandar sus currículos. Tal vez puede trabajar en un call center también, prepara sus currículos. Es un proceso, gente. Entonces, usted tiene que entender esa parte. Venga y pague el precio del inmigrante. Ese es mi consejo que yo les quiero decir a ustedes, porque hay muchos comentarios negativos en la internet y la gente coloca que viene a Portugal, mas Portugal no se explota, no trabaja en un restaurante porque no se explota, porque ganamos poco, porque trabajamos mucho, sí. Trabajan mucho, sí. Ganan poco, sí. Por eso le estoy diciendo. Máximo van a ganar 800, 880. Máximo un restaurante se trabaja mucho. Por eso es solo un proceso. Mientras que usted consiga otro trabajo mejor, a través de amistades, a través de enviar sus currículos, correr atrás, ¿ok? Mas no deja su trabajo sin antes estar seguro que usted tiene el otro trabajo, ¿ok? Eso es para empezar su vida aquí de cero. Venga y trabaja de lo que sea. Y no vea cosas, esas cosas negativas en internet. ¿Es una realidad? Sí, soy realista. Mi hija trabajó y yo vi que ella trabajaba. Yo trabajé y yo ganaba más que ella. Ahora yo trabajo en un call center y yo gano bien, por en todo tiene un proceso. Yo quería trabajar de limpieza. No. Yo no quería trabajar de limpieza. ¿Por qué? Yo sufro de alergia. Mis ojos se irritan. Siento así hinchados los ojos, el polen de las flores, el polvo de los escritorios. Hay días que yo no aguantaba, mas yo nunca falté ni un día en mi trabajo. ¿Era duro? Sí. Un trabajo de call center de limpieza no es duro. Es solo tener que agilidad para limpiar. Porque los call centers son grandes y los pisos son grandes y hay mucha gente. Entonces uno tiene que limpiar. Los escritores tienen que estar limpios antes que lleguen los trabajadores. ¿Ok? A veces son 180 escritorios. Entonces usted tiene solo es agilidad, rapidez para trabajar en un call center de limpieza. Yo trabajé. ¿Yo quería trabajar de limpieza? No. No, porque yo sufro de alergia. Mis ojos se irritan mucho. Yo he de estar nudo. Me da fiebre. Más, tuve que pagar el precio. El comienzo es así. Empezar su vida de cero aquí es así. Ok, mi gente. En todo este video vamos a parar aquí. Espero que le haya servido este consejo. Y venga y trabaje de lo que sea. Vamos todos a pagar el precio del emigrante. Eso es para aprender y a superarnos y tener éxitos y suceso en estos países. ¿Ok? Si tenemos que sufrir, vamos a sufrir. Más, solo es una etapa. ¿Ok? Después usted va a reír a qué va a pasar y todo va a estar muy bueno. Entonces, mi gente, muchas bendiciones para todos. Saludos para todos. Y usted que me está viendo, no se ha suscrito en mi canal, suscríbase. Le mando un saludo. Activa la campanita. Dele me gusta. Comparte este video porque llega a más personas también. Así usted me puede ayudar de una manera con informaciones para otras personas. ¿Ok? Hay algo que les iba a decir. Terminó olvidándome. Pero tengo más videos para hacer también con muchas novedades, con muchas informaciones. Como siempre digo, no he hecho videos porque he estado un poquito enferma y he estado en casa. Pero ahora estoy mejor. Salí. Y gracias a Dios estoy aquí con ustedes de nuevo. Y, ah, les quería agradecer a todos mis suscriptores. Ya llegamos a 3,000 suscriptores de mi canal de YouTube. Muchas bendiciones para todas esas personas que me acompañan, tanto en mi canal de YouTube como en mis redes sociales. ¿Ok, gente? Entonces, les deseo todo de bueno. Usted que va a llegar, usted que está planeando su viaje. Ya sea, está emigrando para Estados Unidos, está emigrando para Francia, está emigrando para Londres, está emigrando para Portugal o para España. Sea bienvenido y prepare siempre psicológico. ¿Ok? El psicológico cuenta mucho y venga, póngase la ropa de guerra antes de salir de su país. ¿Ok? Colóquese la ropa de guerra y venga aquí a luchar para que tenga éxito y tenga suceso. ¿Ok? Entonces, hasta el próximo video y muchas bendiciones para toda mi gente latina. Gracias. 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 Gracias.